¡Romántico viajero! Usted va a ver la imagen reiterada, cómo se inicia, cómo toca, cómo llega, cómo triangula, cómo profundiza. Ahí está adelantado en el momento que sale el valor. Ya le posee una jugada muy al límite de acuerdo a la posición que tenía también Carlos Astrosa, el juez asistente número uno. Hay por lo menos medio metro de posición de adelanto y convierte...